¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Nosotros estamos en pleno programa de Cocina Paraguaya. Y hoy venimos con un dulce tan caro a nuestro sabor, a nuestro sentimiento porque el Cosereba es algo muy muy nuestro. Por más que la miel de caña sabemos que nos vino con los españoles, vino acá pero tomó cartas de ciudadanía con muchísimo cariño. Por eso es que nos encanta tanto el queso paraguay con miel, los dulces con miel, el maní con miel, el caí ladrillo. Este es un dulce que según Doña Clara, Basilia y muchas personas que conocían a profundidad la cocina paraguaya, lo sitúan al dulce en Misiones. Misiones, aparte les quiero mandar un cariñoso saludo a la gente de Misiones, San Juan, Santa Rosa, San Ignacio, Dios mío. En San Juan, Conce querida, te mando un cariño grande. Yo sé que ya estás ahí disfrutando de un merecido descanso y de tu granja, de tu quinta y descansando. Así que desde acá, vos que sos maestra de la cocina paraguaya, te mando un cariñoso saludo. Y bueno, en homenaje a vos, hago este Cossedeva. Un dulce riquísimo, aprovechando que las naranjas están ahí en su máximo esplendor. Así que si tienen algo que hacer, vayan rapidito y vengan porque yo ya tengo todo listo. Para disfrutar de las mejores milanesas hechas en casa, usa galleta molida Primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Elegí Primicia, una marca de Indega S.A. Pechu Burger, cocinás, preparás a tu gusto y a disfrutar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, comenzamos. Vamos a comenzar por el medio, ¿les parece? Y después voy al comienzo. Miren cómo están acá. Estos gajos de naranja. Acá está. Estos gajos de naranja. Ahora, esto estuvo hasta recién con agua. Fuimos cambiando y cambiando el agua. Una vez que les voy a mostrar cómo hacemos, lavamos, ponemos en agua. Cada vez que pasamos por la cocina que tenemos tiempo, cambiamos el agua. Por lo menos siete veces. En la séptima vez, probamos el agua, que no tenga más acidez. Si no tiene, le damos un pequeñito hervor. Así, diez minutos y cambiamos. Desechamos esa agua que hirvió diez minutos. Y ahora sí, ponemos ya un poco de agua nuevamente para empezar el dulce. Así que esto tuvo siete aguas cambiándose. Siete aguas cambiándose. En la séptima agua le dimos un hervor de diez minutos y desechamos esa agua. Y quedó así, fíjense, sin agua. Y ahora, pongo nuevamente un poquito de agua. Así. Y que empiece a hervir, a cocinarse. El fuego, siempre para un dulce mínimo. Ahora está fuerte, le voy a poner más suave. ¿Qué voy a hacer? Si yo tenía de estos casquitos medio kilo, entonces voy a usar medio kilo de dulce, de algo dulce. ¿Y cómo voy a hacer con ese dulce? Voy a poner 250 de azúcar y 250 de miel de caña. Si lo que tenían los casquitos, antes de poner el agua, antes de remojarse, si pesaba un kilo, entonces medio kilo de azúcar, medio litro de miel de caña. O sea que debería tener un balance así. Si era 250, esto, era 250 de el peso de los casquitos. Y acá va. Ahora, entonces, si este tenía 250, 125 de azúcar y 125 de miel. Pero primero, voy a hervir solo con el azúcar. Ahí está. ¿Y qué le voy a poner? Clavo de olor. Acá tengo cuatro clavos de olor, cinco clavos de olor. Ahí, que le perfume. Y acá empieza despacito a hervir. Despacito. Olvídense todavía de la miel. Acá está. Este es yo. Todo esto tengo, ¿saben qué? En el jardín de mi casa. Si yo voy a hacer este bien ortodoxa, bien clásica, conservadora, para hacer este dulce, debería rayarlo, para retirar esta parte amarilla, rayado. A veces, hacer mucho dulce me lleva tiempo. Entonces, lo que yo podría hacer es directamente esto. Pero solamente procurando sacar, así, la parte superior, nada más. Y voy pelando así. Bueno, ustedes ya saben, yo no soy la mejor peladora de naranja, ni mucho menos. Pero es así como debería ser. Porque esto es lo que se usa. Una vez que pelé toda la naranja, la tengo así. Y entonces, corto. Ahí. Aquí. Acá. ¿Y qué hago? Retiro. Porque esta es la parte que usamos. No la cáscara. Si ustedes tienen tiempo y quieren hacer bien clásico esto, y con mucha paciencia, rayen. Pero, ahí está. Esto, en este caso, voy a desechar. Yo puedo hacer esto también un dulce. Puedo hacer jugo. Pero, yo lo que voy a usar es esto. Y así voy retirando. Es muy fácil. Y van retirando. Ahí está. Perfecto. Voy retirando. La pepú, por ahí, cada naranja tiene un grosor diferente. Una vez que tengo así, tengo que retirar también esta partecita. Que está un poquito durita. Y ahora empiezo a enjuagar. Empiezo a retirar toda la parte amarga. Acá. Ya, bol con agua. Y hago un poquito así, como estrujando. Para ir retirando y retirando, dejo. Lo ideal, pasar una noche. Si hace frío, dejen afuera. Si no hace frío, en la heladera. Pero, por lo menos, tiene que tener 12 horas de estar enjuagándose eso y desechando. En la séptima agua, cuando ya no hay más acidez, le dan un hervor de 10 minutos. Desechan esa agua y ahí ponen otra agua y acá. Fíjense, empieza a cocinarse esto con el azúcar y el clavo de olor. Va a seguir esto un ratito más. Unos minutos más. Cuando notan que está más transparente. Hay algunos que ya están más transparentes que otros. Entonces, ahí yo voy con la miel, la misma cantidad. Y vuelvo a hervir. Hasta que yo, introduciendo un tenedor, sale fácilmente. No se queda trancadito. Está bien cocinado. El dulce formó también un almíbar. Un almíbar. Y se vuelve completamente. Todos estos casquitos se vuelven completamente oscuros. Le tiñe totalmente el dulce. Esto con un buen queso paraguay fresquito. ¡Qué postre más rico! Podemos servir en cualquier mesa, en una mesa, inclusive de postres. De acuerdo a la presentación. Y si le pongo un poquito de manito ostado encima, un buen queso. Este es un dulce riquísimo. Así, esto se va haciendo de a poquito. Va tomando cuerpo. Si ustedes hoy no tienen tiempo. Hirvió una hora. Porque esto va a hervir aproximadamente hora y media. Si necesita líquido, le van a poner. Pero si no se termina. Apaguen. Dejen. Dejen o en acero inoxidable o cambien en algo de vidrio. Y mañana siguen hirviendo. No le va a pasar nada hasta que tome el punto verdadero que enseguida van a ver ustedes. Pechumilas, crujientes, doradas y económicas. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Dale a todas tus comidas ese toque de sabor especial con sal primicia. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí Primicia. Una marca de Indega S.A. La marca de Indega S.A. La marca de Indega S.A. Con los divertidos y nutritivos bocaditos de pollo. Muy fáciles de cocinar. ¡Qué rico! Pechugón, deliciosamente natural. Aquí tenemos las formas que podemos presentar. Son infinitas. Podemos cocinar más esto. Secar bien. Poner en moldes. Como si queda como un dulce de guayaba. Por decirles así. Bien sequito. Y después vamos cortando. Les cuento. Una vez en un congreso. Yo tenía que presentar algo paraguayo. Y tenía cosereba. Y la gente que pagó para estar comiendo. Era muchísimo más de lo que yo tenía para ofrecer. Entonces aprovechando un helado, un helado de crema. Enfríe bien el cosereba. Corté así en pequeños trocitos. Y mezclamos con el helado. El almíbar, este jugo. Miren ustedes. Este. Yo también redujo un poco y bañé cada copa de helado con un poco de este almíbar de cosereba. Todo el mundo preguntaba qué es eso, qué sabor era nuestro cosereba. Un homenaje querido para todos nuestros abuelos que nos han dejado como herencia tantas cosas maravillosas en la gastronomía. Nos tenemos que ir. ¿Nos vemos mañana? ¿Verdad que sí? Hasta entonces, si Dios quiere. ¡Gracias!